¿Cómo están amigos de CDT? Los saluda Juan Pablo Peralta, predista acreditado permanente aquí en esta Casa Rosada, escapándole a los mosquitos en este patio de Islas Malvinas. Recién se escuchaban los últimos resabios de una movilización al Banco Nación de trabajadores que no quieren que se convierta en una sociedad anónima. Por lo pronto en el Palacio de Hacienda hay reuniones, miren, ahí lo maté, hay reuniones que tienen que ver con Luis Caputo y sus pares de la provincia de Tucumán, Jujuy y Chubut. Obviamente tema fondos, los gobernadores intentan sacar posiciones nuevamente con el Poder Ejecutivo una vez caída la ley bases, quizás vaya por segmentos, alguna parte por decreto, veremos. Mañana Guillermo Franco es el Ministro del Interior, viaja a reunirse con Gustavo Sáenz, que está tratando de avanzar con esto, estuvo Victoria Villarroel, la vicepresidenta. Por lo pronto Javier Millet recibió aquí al senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, que llegó con el embajador de ese país, Mark Stanley, más allá del dato de color de que trajo una copa que decía no hay plata y se la llevó autografeada por Millet, hablaron de temas bilaterales, lo que se viene el viernes, la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado, y luego el viaje a Washington de Javier Millet que va a exponer en una convención conservadora republicana donde va a estar Donald Trump, por ahí se cruce. Manuel Adorni, el gocero presidencial en conferencia de prensa, dijo que el gobierno está tomando la decisión de evaluar que la educación sea un servicio esencial. Veremos si por decreto se envía al Congreso. No se logró que las partes, cámaras empresarias y gremios se pongan de acuerdo, así que el gobierno fijó un salario mínimo vital y móvil para este mes de febrero de 180.000 pesos y en marzo de 202.800 pesos. Veremos qué pasa con eso. Sobre el paro de los ferrocarriles, bueno, dice que los problemas vienen heredados, que no entiende por qué está esta saña de 70 días de gobierno y que se tomen estas medidas y complicar a la gente que quiere ir a trabajar. Seguramente por ahí haya una conciliación obligatoria y esto por suerte no suceda. Sobre la ley Bases, dijo que la retiraron porque no hubo acuerdo en lo que se había negociado, pero que están abiertas las puertas y dijo que el salario está atado a la productividad. Con respecto a los paros que probablemente pueda haber desde las amenazas que vienen del sector docente de la CGT, bueno, se intentará sacar posiciones, pero lo que se dice aquí en Casa Rosada, a nadie le conviene ningún paro. El cariño para todos.